Bueno, y regresamos con mucho más de Dialogue Buenas Noches. Y como lo indica producción, Sergio, es momento de escuchar un mensaje de Carla Angola para todos sus seguidores. Cuando llegamos a los Estados Unidos se nos abren todas las puertas para llenarnos de deudas. Todo el mundo nos ofrece una deuda. Además, facilidades de crédito para comprar lo que a usted se le antoje. Pero cuando se le acumulan y ya no sabe cómo pagarlas, yo no sé si usted ha pensado lo mismo. ¿Se le abrirán todas esas puertas para ayudarlo con ese problema? Pues sí, sí se le abre. En el programa Deuda Cero con Luis Pelaves nos ha contado aquí varias veces cómo han cambiado la vida de muchos. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Muy bien, y tú, Carla. Gracias. Nos pones muchísimos ejemplos, pero siempre nos insistes en que los ejemplos no son, o los resultados o los métodos no son los mismos para los diferentes clientes que tienen. Así es. La negociación de una deuda depende de diferentes variables. La edad del deudor, la edad de la propia deuda. No es lo mismo negociar una reposición de vehículo que una tarjeta de crédito. Son resultados distintos. Lo único que sí es constante es que el resultado es el perdón del principal o del capital de la deuda entre un 50 y un 80%, que son los parámetros en los cuales la negociación se va a movilizar en dependencia de las variables que están involucradas en la negociación. Nadie lo creería posible, porque claro, una vez que ya acumulamos todo ese dinero, jamás pensaríamos que podríamos salir del 80% y solo pagar 20% de la deuda. ¿Nos puedes poner un ejemplo, aunque digamos que cada caso es particular, pero como para tener plasmado en una imagen esa posibilidad que ya le ocurrió a alguien? Yo hoy no quise traer el mismo ejemplo que hemos venido recorriendo las veces pasadas, sino uno ilustrativo para mostrarle al público lo que pasa en la vida normal. Vemos en pantalla la comparación de lo que sería seguir pagando las deudas de una familia que tiene 25 mil dólares en deuda, en donde están pagando un pago mínimo que va entre 700 y 800 dólares. Esos 700 y 800 dólares, la mayor parte de esos intereses. Cuando revisan los estados de cuenta, son más de 10 años para terminarlo de pagar y una deuda de 25 se convierte fácilmente en 90, 95, 100 mil dólares. Cuando entran al programa o cuando entramos esas deudas al programa, el programa va a tener un aporte de 500 dólares o menos inclusive. Pero eso significa que en tres años o menos está libre de esas deudas. No puede ser. Pagando 500 dólares cada mes en lugar de 800 y en lugar de 10 años en 36 meses. Obviamente va a pasar un periodo en donde estamos negociando esas deudas y ese crédito va a estar quizá un poquito afectado, pero te estás quitando 70, 80 mil dólares de intereses, más la mitad de las deudas actuales, te da la posibilidad de rehabilitar, de reestructurar tu vida financiera de una forma eficiente. Porque si sigues haciendo lo mismo que estás haciendo ahorita y esos 700 o 800 dólares en ese caso son más o demasiado dentro de tu presupuesto, necesitas esa reestructuración. Y obviamente esto es el caso de alguien que esté al día. Hay gente que ya tuvo que dejarlos de pagar, hay gente que ya tiene deudas atrasadas, hay gente que se sigue endeudando mes a mes porque simplemente su flujo de caja no le permite. ¿Y siempre se puede arreglar el crédito no importa cuánto tiempo se haya dejado de pagar? Siempre, siempre se logra negociar la deuda y obviamente después del periodo de negociación y de haber pagado ese arreglo, el crédito va a quedar rehabilitado y su estructura financiera lista para volverse a estructurar de una forma razonable, más responsable. Pero no les digamos irresponsable, sino quizás... No, aprendiendo ya los trucos y las trampas que tiene un sistema como el norteamericano. Ya lo sabe, programa Deuda Cero con Luis Pélez, allí los va a estar atendiendo él, además que va a pasar un rato muy ameno porque es gente muy simpática, se van a sentir en confianza que en verdad cuando se trata de dinero eso es lo que uno quiere, tener cerca a alguien que además nos dé esa sensación y que nos asegure que nuestra situación puede cambiar de un momento a otro con ellos. Para bien, por supuesto, siempre para bien. No sienta vergüenza, llámelos y dígales, sí, estoy endeudado. En este país hay un montón de gente, no lo dice, pero lo está. Y lo más importante es que hay una solución, programa Deuda Cero. Bueno, muchas gracias Carla por esa información. Tenemos que despedirnos corriendo, Carly, así que nos vamos. Así es, nos vemos mañana entonces a la misma hora. Esto es Aló, buenas noches. Chao, se les quiere. Este programa fue presentado por... Riviera Point. Construye tu futuro en Estados Unidos. Politécnic. Universidad Politécnica en Doral. Any Lab desde Nao Doral. Programa Deuda Cero. Su solución al problema financiero. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Durante. Gracias por ver el video.